¿Qué tal chicas? Espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Aquí les traigo este nuevo videito, miren, con estos tips que ya los tengo aquí pegaditos para adelantar el video. Miren, vienen así pegaditos a este tubito. Voy a usar un rosita traslúcido para ponérmelas, ¿verdad? Para tipo encapsularlas todas completas y en una me voy a poner puro glitter y al último la voy a decorar. Están muy sencillas, chicas. Es algo muy sencillo, muy básico porque pues ya vienen decoradas, chicas. Ya vienen así, así las agarré. Hace mucho creo en AliExpress, si no estoy mal. Sí, en AliExpress creo me salieron como en unos dos dólares, un dólar y algo. La verdad que están muy bonitas, muy cómodas, chicas. Me gustaron mucho, nomás que creo que sí las regué un poquito porque miren, si se fijan, son cuadraditas y pues ahorita ya no se usa mucho el cuadrado y la verdad que a mí ya no me gusta tanto usar las cuadradas. Me gusta más el coffin o el estileta, entonces traté de hacerlas un poco coffin y como que no quedaron del todo bien o no sé. Me gustaron mucho, pero después de repente dije mejor las haya dejado cuadradas, se hayan visto más bonitas, originales de edad como estaban. Así que pues ni modo, chicas. Errores que hace uno, ¿verdad? Que de repente pone una cosa u otra y pues ni modo. Y pues ya no había arreglo. Entonces, pero como les digo, me gustaron. Sí, me gustaron bastante. Se me hicieron muy, muy bonitas porque las usé este viernes pasado, chicas. Este viernes que pasó porque mi cumpleaños fue el 17 de septiembre, el lunes, pues casi cayó el día de la independencia, ¿verdad? Un día después. Entonces, me quisieron festejar las chicas de la Zumba. Allí hicimos la fiesta mexicana. Entonces, pues todo era de flores y yo mi vestimiento era rojo con negro. Les voy a dejar una fotito, chicas, aquí al último, a lo mejor, este, de cómo andaba yo en mi fiesta, de cómo decoré y este, y de cómo, ¿verdad? De mis uñitas también, para si gustan ver. Muchas me tienen aquí en Facebook agregada, ¿verdad? Y pues ven mis fotitos y otras, pues no. Pero entonces, como quiera, aquí les dejo unas fotitos por si, si, si querían verme. Este, y pues miren, lo único que hice, sí las llené de cristales porque quería que brillaran, ¿verdad? Quería que tenía, se ven muy chacalosonas, se ven muy así, muy a mejor, un poquito exageradas, pero la verdad que a mí me gustaron porque brillaban bastante, brillan bastante, pues, ¿verdad? Pues todavía las traigo. Este, y, y me gustaron bastante, chicas, fue de mi gusto, así me las imaginaba. Entonces, este, pues aquí están, chicas. Espero les guste cualquier cosa, cualquier duda, chicas. El link yo no sé si todavía lo tenga de las tips por si les gustaran, pero cualquier cosa como quiera me lo, me lo piden y yo trato de buscarse las chicas por si les gustan. La verdad que están muy bonitos estos tips ya decorados, sacan de mucho apuro. Pues miren, ahorita como vieron, nomás me los puse y vámonos de voladita. Nomás los, como quien dice, nomás los encapsulé y, y ya, fue todo. Entonces, ya saben, cualquier cosa, me lo dejan saber en el, en la cajita de, de comentarios. Y nos vemos hasta un próximo video, chicas. Las dejo viendo las fotitos. Bye, chicas. Que tengan un feliz inicio, inicio de semana. Feliz lunes. Bye. Feliz lunes.